¿Qué es la Cumbre de las Américas? ¿Qué te gustaría que se planteara en la Cumbre de las Américas próximas a iniciar en Panamá? ¡Jol! ¡De todo el mundo! ¡Salario! ¡Alimento! Próximamente se efectuará la Cumbre de las Américas en República de Panamá. ¿Qué tema le gustaría a usted que se abordara ahí? El primer tema que yo entiendo que se debe abordar ahí es los derechos humanos y la salud del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!